Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Cuando yo tenía como unos 18 años, yo era un man feíto, ¿no? Venga, a mí eso no me da risa, qué pena. Yo era un man feíto a los 18 años y de un momento a otro todo empezó a cambiar. Las nenas empezaban a escribirme carticas, querían salir conmigo. Yo no sabía si fue porque yo me había cambiado el pelo o porque había comprado moto. O sea, yo no tenía ni idea. Y yo compré moto sin saber manejar moto. Y entonces me llevó un amigo que era uno de hombres, siempre tiene un mejor amigo que el calvo. Y el calvito no se quería montar conmigo en la moto. Yo no sé, el man era calvito y era además de eso cabezón. No sé, todo cabezón. Perdón, no es nada personal. Y el man no se quería montar conmigo en la moto. Yo no sé si es porque le daba miedo de que se montara en una moto con alguien que no se iba a manejar. O era porque pues para el man nunca le pudo conseguir un casco. Entonces yo le dije, no, venga, vamos a conseguir un casco para usted, camine. Y llegamos donde venden cascos. Y le dije a la niña, niña, yo quiero ver un casco para mi amigo. Y ella, yo también, porque... La mamá no le podía decir a él, es que a usted se le dice una cosa por una oreja y le sale por la... Porque además se le quedaba en la cabeza prácticamente. O sea, no, el man... Uno al man le contaba... Uno al man le contaba un problema y cuando le salía por acá, le salía resuelto ya. O sea, el man tenía una cabezota que tenía ese man, se llamaba Carlitos el man. Y le decíamos Efren, Efrentón. Porque uno estaba frentísimo, no, ese man era... Y un día le dije, camine, decídase, vamos en la moto, vamos a rodar. Y efectivamente terminamos rodando por unos matorrales de ahí para abajo, porque hijo de mal. Después de tanto raspón que yo tuve, decidí comprar carro. Y ese carro que compré, viejo, no. Qué carro tan viejo ese carro, era tan viejo que nunca fue último modelo, viejo ese carro. Era de dos colores, blanco y óxido. Era horrible, era un carro que parecía el auto fantástico. Porque me hablaba. Yo lo iba a prender y me burlaba, ve. Maldito carro. Me daba piedra y yo le pegaba a este carro. Prende rápido. Y después de que le pegaba al carro, me reviraba. Le daba bastante. Y cac, 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 cac. Yo, ¿ves este hijo de madre carro? Lo empujaba y me seguía hablando. Lo empujaba el man. Ya, 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 ya. A mí con ese carro me pasaban muchos cacharros. Si iba por la calle en el carro y por no atropellar a un perrito que pecaba, le hice el kit y pum, contra un árbol fiadar. Me bajé a ver qué le pasó al carro y me mordió el maldito perro. No, es que, hijo de madre. A lo último, yo no sabía qué hacer con ese carro. Y yo me merezco andar en un carro más grande, más cómodo y de más valor. Dejé ese carro viejo en la casa y desde ese momento estoy andando en Transmilenio. Señores, gracias. Gracias.